Sorprendente, el acumulado de chance millonario superó los 2 mil millones de pesos. Juégalo tú también en los puntos SuperGios y su red y conviértete en millonario. Al sorteo 6537 estamos en Cafeterito Día para el miércoles 15 de febrero. Nos acompañan los delegados de Apostar y Lotería del Risaralda. En funcionamiento, las baloteras. Compra, tu raspa y listo en todo el eje cafetero en los puntos. Apostar su suerte y facilísimo. Ya son más de 237 mil millones de pesos en premios. Adquiérelo en Apostar su suerte y facilísimo. Y ahora atentos al resultado. Este es el número ganador. 9, 9, 5, 2. Verifiquemos el resultado. El ganador es el número. 9, 9, 5, 2, 99, 52 es el resultado. Delegado, ¿eso es correcto? El resultado es correcto. Gracias y a todos. Felicidades. Hoy saludamos a todos los apostadores en Samaná. Recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte.